Saludos mi gente, espero que se encuentren muy bien, buenos días, feliz sábado mi gente, les comparto la sorpresa con esta Marilis, vean amigas como se nos ha hecho, que yo creo si ya se van a hacer como tres camotitos porque este era un camotito y yo lo corté en cuatro y miren ya saben, yo siempre me la vivo inventando, yo lo que quería hacer era esto, que se como solo era uno, quería pues que se convirtieran en cuatro camotitos, pero miren, creo que lo he logrado porque miren, ahí está uno, ahí está el otro y ahí está el otro y se los quería compartir amigas, amigos, miren, cuando yo veo esto, ay, yo vean feliz porque siempre me la paso multiplicando mis florecitas que tengo, miren y ahorita nos vamos a cortar para que todo se concentre en el camotito y nos regale algunas flores, miren y pues así nos ha quedado ahora hay que esperar, a ver, primeramente Dios nos florea con este camotito, yo es la primera vez, a mí no me ha floreado, yo lo agarré en un garaje y yo lo he cuidado como la línea de mis ojos, miren y pues era todo lo que quería compartir mi gente, cuídense mucho, feliz sábado y nos vemos, adiós